Mundialmente, desde 1977, se celebra el Día Internacional de los Museos, cada 18 de mayo. Se tiene la creencia de que los museos son lugares que albergan obras de arte, de literatura y de escultura, pero también los hay que dentro de sus paredes guardan objetos que están fuera de lo común. Tal es el caso del Museo de las Falsificaciones, ubicado en París, que curiosamente queda ubicado en la rueda de la Contrafacón, que traducida al castellano significaría engaño. El museo cuenta con 300 objetos falsificados que incluyen cuadros ficticios de Salvador Dalí e imitaciones de Giacometti y Van Gogh. En Washington, existe el Museo del Espionaje y su colección está conformada por fotos aéreas tomadas con cámaras puestas en palomas y zapatos que fueron adecuados para espiar a diplomáticos estadounidenses. El museo queda muy cerca de la sede del FBI. Los visitantes, al ingresar, tienen que asumir un rol de identidad que será evaluado durante el recorrido por un medidor de sospechosos. El Museo Ramen en Tokio está ambientado en el Japón de hace medio siglo y allí se exhiben varios utensilios que a través de la historia se han usado para la preparación de fideos, que son los protagonistas de la gastronomía niponés. Exactamente, está ambientado en el año 33 de la era Showa. En Reino Unido encontramos el Museo de Autos de Estrellas. Para los amantes del cine, es un lugar de culto pues su colección incluye el Ford Mustang Mach 1, modelo 1971, y el Toyota 2000 GT convertible, que son algunos de los autos de lujo que usó el espía más famoso del mundo, James Bond. Otro de los ejemplares más admirados es la limusina Rolls-Royce FAB1, usada por Penelope en la serie Tunerbeard. También, en Reino Unido encontramos el Museo del Crimen en Scotland Yard, que incluye todo lo relacionado con armas homicidas, asesinos en serie, venenos, atracadores, y los visitantes se impregnan de todo el mundo criminal. Es el museo más antiguo de este género. La colección también cuenta con exhibiciones de huellas de crímenes, sojas que fueron usadas para ahorcar muchos condenados, objetos que se usaron como pista en la búsqueda de asesinos, y un sinnúmero de información sobre Jack el Destripador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!